A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Quiero hermanos hoy hablaros un poquito acerca del hogar, de la casa Hace algún tiempo estábamos comenzando en la ciudad de Alicante Donde sabéis que tenemos un punto de luz o una congregación allí abierta Y estábamos en un día jueves así como este día Y mientras estábamos adorando Ese día habían venido muy poquitas personas Uno de esos días donde uno tiene ganas de salir corriendo Pero el Señor comenzó a hablar en una forma profética Y la verdad es que son de esos momentos que uno no se espera Pero Dios comenzó a, comenzamos a orar y yo comencé a orar, a orar Y de esas veces que comienzas a orar y te das cuenta que la línea Es una línea que no es algo que tú quieres orar Sino que el Espíritu Santo te guía en torno a una oración Y comenzó el Señor a hablar acerca de los hogares Comenzó a hablar acerca de la importancia de los hogares De que nosotros como iglesia, ayer, a los pies del rey en Alicante Una de las identidades, si se puede decir así Aunque, bueno, pues todo es matizable Pero uno de los fuertes que iba a tener la congregación Era la administración a los hogares Hay algunas congregaciones que son muy fuertes en enseñanza Hay otras que son fuertes en la intercesión En la guerra espiritual Son como brazos de Dios en diferentes lugares Pues una congregación no lo tiene todo, ¿no? De eso, por eso es buena la unidad Porque hay una variedad y todos juntos Entonces tenemos todo lo que necesita la iglesia del Señor Para poder madurar y para poder ser realmente una iglesia efectiva en la ciudad Y el Señor lo que nos estaba dando era dirección para el futuro Acerca de cómo nosotros tenemos que movernos La dirección de nuestras oraciones La fuerza de nuestra, la inversión de nuestro tiempo Y una de esas fuerzas nosotros teníamos que dedicarlo a los hogares El Señor estuvo como por tres cuartos de hora Como un río, hablando, profetizando Nos dio el nombre que le íbamos a poner a ese, de alguna manera, movimiento familiar Y el Señor nos indicó que eran hogares en la roca Y de eso hace un año y medio Yo te puedo decir que hasta ese momento Pues habíamos ministrado hogares Y habíamos dado palabras para hogares Pero era como que el Señor confirmó su palabra Y comenzó a ponerme una gran inquietud por los hogares Y también a abrirme las escrituras Para enseñarme o revelarme cosas acerca del hogar De lo que se necesita en un hogar Para poder realmente ser un hogar que brille en la oscuridad Y desde ese tiempo estamos viendo como el Señor está añadiendo parejas Está añadiendo de dos en dos Es algo tremendo porque de repente aparecen personas Y siempre vienen, son familias las que vienen El Señor también nos dijo a través del pastor Juan Carlos Y confirmando esto que iba a ser como en el arca de Noé Donde el Señor iba a atraer a las personas Ahí en Alicante de dos en dos, en parejas Y que iba a ser también como sucedió allí Que Dios cambió el corazón de bestia que tenían Esos animales, los leones, los osos Imagínate todos juntos ahí en el arca Menudo festín se iban a pegar los leones Sin embargo de alguna manera Dios cambió al entrar en el arca Ese corazón, esa intuición animal que tenían Y Dios de alguna manera les dio reposo a los animales Cambió su corazón, su naturaleza Y pudieron convivir en el arca por 150 días Y de la misma manera también Dios va a hacer eso Él toma un hogar o un matrimonio donde hay un montón de conflictos Donde hay un montón de... Cada uno viene con su naturaleza Pero cuando entramos en el arca de Dios El Señor nos aplica su reposo Nos aplica su paz Y allí nos convertimos en parte de lo que Dios quiere hacer Y estamos todo el tiempo que dure También el juicio afuera en la tierra O el trato de Dios con cada nación Nosotros estamos en ese reposo Así que estamos viendo un movimiento muy hermoso Y el Señor nos ha estado hablando Acerca de algunos aspectos en el hogar Y quiero sentir a compartir con vosotros algo en esta noche Y no, bueno pues No quiero tanto ir a cosas prácticas En la casa o consejos prácticos Porque quizá algunos de los que están aquí O muchos de los que están aquí Llevan más tiempo que yo casados Y sí que me pueden dar consejos prácticos En cuanto a A cómo atar a los hijos fuertemente A la pata de la cama Para que no se muevan El tipo de nudo que utilizan algunos padres Para amarrar a sus hijos Etcétera, etcétera Pero no quiero hablar de eso Sino que quiero hablar acerca de algún principio Espiritual Que es muy necesario Para nosotros en la casa Y si nosotros trabajamos los fundamentos La casa va a permanecer Pero muchas veces Bueno pues Tratamos asuntos prácticos Oye, no le hables así a tu esposa Oye, compórtate de esta manera Haz esto, haz lo otro Y a veces estamos intentando Intentando no hacer algo Pero nos olvidamos de que Nosotros muchas veces Hacemos o nos comportamos De una manera determinada Porque nos falta fundamento Porque nos faltan principios Que son espirituales De la palabra de Dios En nosotros Me he dado cuenta hermanos De que He estado Viendo mucha literatura Acerca de la familia He estado Bueno pues Ya sabes que cuando Algo te interesa Algún tema te interesa Pues Tiendes a A recopilar ¿No? Mucha información Y he estado viendo libros Muy buenos Acerca del matrimonio Y curiosamente Casi todos Esos libros Están Destinados Al matrimonio Al funcionamiento Del hogar A la pareja Crianza de los hijos Etcétera, etcétera Está escrito por psicólogos Está escrito por psicólogos Yo no tengo nada En contra de la psicología Dios me libre Pero si es cierto Que Hay un aspecto Quizá De la iglesia Que Que hemos Adaptado O hemos adoptado Y es En cierta manera Las formas O la La forma En la que el mundo Tiene De solucionar Los problemas En el hogar O los problemas Emocionales O los problemas Sentimentales Etcétera, etcétera Los psicólogos Son muy famosos Cuando una persona Le va mal O tiene conflictos Familiares Personales Traumas Etcétera, etcétera Y lo que hace Es visitar A un psicólogo Porque él te va A organizar Un poquito Tu mente Te va a dar Algunas claves De lo que te puede pasar Y te va a ayudar A ordenar Tus pensamientos Para que Bueno pues Vayas Derechito Y funciones Pero No digo Que a veces Un Una Un consejo No puede funcionar Pero hermanos Cuando entramos En 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 el contexto De la iglesia Cuando entramos En el contexto De Del cuerpo De Cristo Nosotros necesitamos Depender Totalmente Del espíritu Entramos En la esfera Donde la autoridad Donde el control Donde el poder De actuar En un hogar Lo tiene El Espíritu Santo Y tiene su lugar Tiene su lugar La psicología Tiene su lugar No quiero ser Tampoco de esos Que echan fuera Todo Porque ahí En su justa medida Todo Todo tiene Su cabida Todo tiene su lugar Pero Es como que Hemos Hemos apartado Un poco La parte De De la sobrenaturalidad De Dios Y de la Sabiduría De Dios Y del consejo De Dios Y del poder De Dios Y del conocimiento De Dios Y del temor De Dios Y todo lo que es De Dios Que nos ha dado A nosotros Como Como Dice El libro De Isaías En el capítulo 11 Donde Jesús Para poder hacer La obra Que Dios Le encomienda En la tierra Dice que Que vino Sobre él Vinieron sobre él Siete espíritus Esos siete espíritus Que Espíritu de Jehová Espíritu de Sabiduría Espíritu de Conocimiento De consejo De temor De Dios Y algunos otros más Que no recuerdo Pero Esos siete espíritus Se le dieron Al Mesías Para Poder Hacer La obra Que él Tenía que hacer Aunque era Hijo de Dios Sin embargo Él fue Capacitado En la tierra Para Hacer la obra Que Dios Le encomendó Para llegar A los A los dos A los dos Fines Que nosotros Tenemos como Personas Como hombres Y mujeres De la tierra Es llegar A nuestra meta En dos áreas En dos sentidos Una En el carácter Y otra En la obra Esas son las dos Metas que nosotros Tenemos en En la vida Y Dios Coopera Para bien A favor De todos Aquellos Que aman A Dios Y que viven Conforme a su Propósito Y lo que Dios Quiere lograr En nosotros Es Es Que nosotros Podamos llegar A cumplir Esas dos metas En la vida Desde que nosotros Nacemos Hasta que nosotros Partimos de esta tierra Él quiere Que nosotros Digamos como Jesús Consumado Es Cuando Jesús Dijo Consumado Es Se refiere Que él había Llegado A la meta En esos dos Aspectos Número uno En el carácter Él fue Todo lo que El Padre Quiso que fuera Él desarrolló Todo lo que El Padre Quiso que Jesús Desarrollara Jesús Fue sensible Al Padre Y el Espíritu Santo Vino también Sobre él Y vino Esa capacitación Sobrenatural Para poder llegar A ser todo Lo que Dios Quiso que fuera Así que Jesús Fue perfecto En cuanto al carácter Y esa palabra Es teleio Es una palabra Muy conocida Y muy usada En el contexto Evangélico Y se refiere Al proceso De perfeccionamiento De una persona Así que Jesús Fue perfecto En carácter Pero también Él vino Para hacer Una obra Determinada Y todo En su vida Fue como Un proceso Donde él Fue caminando Poco a poco Hasta llegar A cumplir El propósito Del Padre Que fue Morir en una cruz Para el tercer día Resucitar Y ser ascendido Al cielo Y allí En el cielo Puede vivir Para interceder Por nosotros Entonces Da cuenta hermano Que Para una obra Espiritual Y para un carácter Espiritual Que nosotros Tenemos que Desarrollar Se requiere Una capacitación Espiritual No es que Tenemos que ser Zoquetes No es que No tenemos Que estudiar Ni que tenemos Que ilustrarnos Todo lo contrario Yo soy A mí me gusta Mucho leer Me gusta mucho Estudiar Me gusta mucho Indagar Pero hermanos Entiendo Que El El poder Que yo Pueda Tener O pueda Desarrollar O la sabiduría Que yo pueda Llegar a tener No me la van A dar Los libros Y no me la van A dar Los muchos Estudios Sino que Primeramente Yo tengo que Recibir De Dios Esa capacidad Y esos Mimos Es Siete espíritus Que estaban En el Mesías Que estaban En el Hijo Tienen que estar También En todos los hijos Entonces todos nosotros Tenemos que llegar A Como el Padre Dice que Vino sobre él O dejó caer Sobre el Hijo Esa capacitación espiritual También el Padre Tiene que dejar caer Sobre nosotros Esa misma capacitación Porque si nosotros Queremos hacer La obra de Dios Con recursos humanos Nunca Vamos a poder Lograr El propósito Que Dios tiene Con nosotros No vamos a quedar En el camino Siempre No vamos a quedar Siempre A medias Nunca vamos a poder Lograr A completar Nada Nunca vamos a poder Llegar A Hacer Nada Para Dios Porque Dios Siempre Para lograr Propósitos Espirituales Siempre nos va a dar Armas espirituales Recursos espirituales Para poder llegar A A conseguir eso Y claro está Que En el desarrollo De esos Recursos espirituales Cabe Pues Caben Algunas cosas Algunos Algunos recursos También de la tierra Pero Nuestra vida No se tiene que Fundamentar No tiene que ser Dirigida Por recursos De la tierra Cónicas de comunicación Adaptadas a los niños Y a los niños Y a los niños les hablamos Y a los niños les hablamos Y les hablamos Como 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 si fueran niños Es que son niños Pero A veces tendemos a Infantilizar Mucho más a los niños De lo que son Y les Y les hablamos En un lenguaje Porque Porque La psicología Dice que los niños Tienes que hablarle así A los adolescentes Tienes que ir Hablándole de Dios Pero tú sabes Con flow Y Y Y a cada uno Pues Tienes que Hablarle en su lenguaje Y no Ahora está la moda De que los mensajes No pueden durar Más de 30 minutos O 45 minutos Porque si no Se cansa el auditorio No hace falta Tanta historia En fin Y Yo creo que Yo creo que Debemos Tener una Una medida De De Adaptación Como Pablo decía Yo a los judíos Me hago judío A los gentiles Me hago gentil Pero hermanos Pablo decía Porque mi Mi predicación O O O O O mi enseñanza No se basa En sabiduría humana Sino en poder de Dios Pablo era un hombre Que había Entendido Que para poder Llegar a hacer La obra de Dios Necesitaba Una capacitación Espiritual Así que hermanos En el hogar No en menos En el hogar Nosotros Y nosotros En la iglesia Necesitamos Los dones Del espíritu La llenura Del espíritu Y para poder Aquí en la iglesia A veces Hacemos un despliegue De De Espiritualidad Tremendo Y Hacemos todo Lo que sabemos Levantamos las manos Cantamos cánticos nuevos Hablamos en lenguas Danzamos Hacemos todo lo que sabemos Pero lo hacemos Solamente en el contexto De iglesia Pero cuando llegamos A la casa Parece que Todo Todo ese Manto espiritual Todo ese Halo espiritual Que llevamos En la congregación Parece que va Desapareciendo Hasta que cuando llega En la casa Entramos en otra dimensión Donde parece que ya no Ahí ya no No procede Hablar en lenguas Ahí ya no procede Cantar cánticos nuevos Ahí ya no procede Adorar Ahí ya no procede Hacer nada de eso Porque estamos en la casa En la casa Hay que estar en la casa Y punto Pero hermanos En la casa Yo creo que es el lugar Donde más Espíritu Nosotros tenemos Que desarrollar Donde más sabiduría Nosotros necesitamos Donde más Espíritu de consejo Nosotros necesitamos En la casa Es donde más Más Espíritu de poder Nosotros necesitamos Es donde más Espíritu de Jehová Nosotros necesitamos Y Y Y en unas En algunas semanas Vamos a comenzar A hablar De estos siete espíritus Que son estos siete espíritus Y Y vamos a A un poco A A espigar No Esta enseñanza Y Y con la idea De que cada vez Nosotros dependamos Más del Señor Y de los recursos Del Señor Que de la tierra Y de los recursos De la tierra Entonces Que viene un recurso De la tierra Gloria a Dios Pero Mi fundamento Tiene que estar puesto En la roca En la revelación De la palabra En la sabiduría De Dios En el consejo De Dios Y en todo lo que viene Del cielo Entonces cuando yo Soy formado En ese área Voy a ver Como Como sistemáticamente Van a cambiar Los ambientes Donde yo me muevo Y van a poder cumplirse Propósitos espirituales Alrededor mío ¿Qué se considera Un hombre O una mujer espiritual? Como nosotros De alguna manera Vemos a una persona Y decimos Wow Es espiritual O esa no es espiritual Generalmente Nosotros Tomamos la imagen De una persona espiritual Como alguien Que parece Que ha sido abducido A veces mentalmente ¿No? O un tipo místico Que su esposa Le dice Cariño Dame un abrazo Y el no Que te abrace El Señor Amada Así un tipo Medio raro ¿No? Que siempre está Leyendo la Biblia Y llorando Y nunca tiene tiempo Para irse A tomar un Un café Con su esposa O salir al parque Con sus hijos Porque lo considera Una pérdida de tiempo Una persona espiritual Pues una persona Que nosotros Consideramos Que ora mucho Que En fin Que Dice cosas Espirituales Que Sirve al Señor Sirve al Señor Pero una persona espiritual Y no No significa hermanos Que No quiero ridiculizar Lo que nosotros Hacemos aquí Y que no No es bueno Levantar las manos Yo Hace Un par de miércoles O tres miércoles Predicaba acerca De la importancia De levantar nuestras manos ¿Sí? ¿No se acuerdan? Ese mensaje Yo extenderé mi mano Decía el Señor Pero hermanos Una persona espiritual Es alguien Que Que tiene el espíritu Una persona espiritual Primeramente Es una persona Que tiene el espíritu Esa es una persona Ya Ya Empieza A poder Tener acceso A las cosas espirituales Una persona Que ha nacido De nuevo Que Dios Ha soplado Su Su espíritu De vida En Cristo Jesús En una persona Que ha sido Ha sido Regenerada Por el espíritu Como cuando Cristo Sopló Sobre sus discípulos Y les dijo Recibir El espíritu santo Y en ese momento Hubo como una regeneración Y donde los discípulos Iban a comenzar A entender Conceptos Y principios Del reino Que no habían aprendido Mientras que no Habían recibido Ese espíritu Así que Tiene que venir Sobre nosotros Esa impartición espiritual Pero Lo que Lo que viene a continuación Es que nosotros Tenemos que comenzar A vivir Por ese espíritu Que recibimos Que es lo que ha sucedido Que nosotros Hemos recibido El espíritu santo Y nos hemos gozado Mucho por eso Y lo hemos celebrado Y cada día Lo celebramos Pero que poco Usamos El recurso Del espíritu santo Que poco usamos La persona Del espíritu santo Que poco recurrimos A ella En nuestra vida Y Que poco Realmente Nos aprovechamos De esa gran bendición Como es Ser Templo Del espíritu santo Generalmente Hermanos En occidente Vivimos una vida Donde Donde no tenemos Necesidad De muchas cosas Ayer hablaba Con Mi esposa Y con Paz Y hablábamos Acerca de Por qué En España O por qué En occidente En general No vemos Tantas cosas Como Pueden ver Algunos hermanos Nuestros En otros países Donde Dios Hace milagros Tremendos Donde Vemos Y oímos Testimonios Y donde Nos quedamos Con la boca abierta Y No es que sea La respuesta No es que tenga yo La respuesta Porque puede ser Que sea Por muchos conceptos O por muchas cosas Que no entiendo Pero Quizá una de ellas Es porque No le damos El lugar Al Espíritu Santo Que realmente Tiene que tener O no le damos La importancia Al Espíritu Santo Que tiene que tener Que es lo que sucede Cuando nos ponemos mal O cuando nos duele algo Bueno pues tenemos Un acceso A A cierto tipo De medicinas A mí me duele La cabeza O me duele La espalda O cualquier otra cosa Y Y Y Y antes de orar Pues yo Voy a Al cajoncito Y me tomo Un Un ibuprofeno O me tomo Alguna otra pastilla Que me va a aliviar El dolor Entonces Nosotros Pensamos No hace falta Que yo ore Porque tengo un recurso Que va a suplir Esa necesidad Que yo tengo Cuando Nosotros Necesitamos Comida Pues vamos al supermercado Y lo tenemos Muy accesible Tenemos por todos Lugares Supermercados Y allí Podemos comprar Si no tienes Más economía Pues puedes comprar Marcas blancas Pero Es muy raro Que alguien Se muera de hambre En España O O en cualquier otra Nación de la Unión europea O en occidente En general ¿Qué es lo que sucede Cuando estamos enfermos? Pues tenemos un recurso Médico tremendo Nosotros vamos Y aunque Sea una tontería Enseguida vamos corriendo Urgencias Y parece que nos estamos muriendo Y luego Hijo Pues si tiene fiebre Pues ya Doctor ¿Y entonces qué? Pues vete a tu casa Tómate un paracetamol Y descansa Hijo Que eso es lo que te pasa Y entonces Es como que Enseguida Nos ponemos nerviosos Y queremos Paliar nuestro dolor No nos gusta sufrir No nos gusta Nada El estar incómodos No nos gusta nada Esperar No nos gusta nada El frío No nos gusta nada El calor No nos gusta nada Ir desconjuntados No nos gusta nada No ir a la moda No nos gusta nada Nada Y para todo Hay una Hay unos recursos Que nosotros tenemos Un fácil acceso Y mientras el Espíritu Santo Está por ahí Pues Y nosotros Lo usamos El 8% De nuestro tiempo Que es cuando Estamos aquí Y está como Esa poesía De Gustavo Adolfo Becker Que es muy bonita Que decía Del salón En el ángulo oscuro Por su dueño Tal vez olvidada Silenciosa Y cubierta De polvo Veías el arpa Cuántas notas Dormían en sus cuerdas Como pájaros Duermen en las ramas Esperando Una mano de nieve Que sepa arrancar Y ahí estaba el poeta Hablando del arpa Que es un instrumento Precioso Pero Que ahí estaba En un rincón En el ángulo oscuro Por su dueño Tal vez olvidada Y estaba silenciosa Y cubierta de polvo Ahí estaba el arpa Y Y Tristemente Al Espíritu Santo También lo tenemos Muchas veces así Es un Un recurso tremendo Es un instrumento Poderosísimo En nuestra vida Y 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 Arpa Él No quiere Que tengamos Ese arpa Ahí Sino que Él quiere Que Vayamos Y Comencemos A A tocarla Si en el Transcurso Él nos va a enseñar Las notas Nos va a enseñar Las melodías Nos va a enseñar Qué posición Tener Cómo poner Los dedos Nos va a enseñar Cómo Cómo hay que Conjuntar Todas esas Cuerdas En fin Así es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Está diciendo No me tengas Ahí en un rincón No me tengas Inactivo Sino que Quiero Ser Un recurso Real Vital Poderoso Para tu vida Quiero que Tu vida Esté llena Completamente De mí Que confíes En mí Que dependas De mí Que me uses Todo lo que puedas Porque yo soy El paracletos Yo soy Uno que ha sido Enviado Del Padre Para ayudar Para ayudarte A ti Y para ayudarme A mí Entonces Los libros En un momento dado Nos pueden ayudar Pero sobre todo Hermanos Nuestra ayuda De dónde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Ese socorro Es la persona Maravillosa Del Espíritu Santo Viviendo en nosotros Y también Habitando En nuestro hogar Amén Así que Aunque tengamos Todos esos recursos Hermanos Es una bendición Poder vivir En una nación Próspera Como esta O por lo menos Que Que tenemos Muchos recursos A nuestra mano Es una bendición Pero eso Al mismo tiempo Puede ser Un freno Espiritual Hay países Donde no tienen Tanta Sanidad Al alcance Hay países Donde si tú no tienes Mil dólares Te mueres Donde si tú no tienes Algo para hacerte Una prueba Te dejan ahí Y ya Y ahí ¿Por qué no atienden A esa persona? Es que no tiene dinero Necesitamos Doscientos dólares Para hacer una prueba Médica Para diagnosticar Incluso lo que tiene Y si no tiene Plata Como dicen Pues No hay No hay nada Entonces Es como hablábamos Hace dos miércoles ¿Quién era el pobre en espíritu? El pobre en espíritu Es el que No teniendo nada Confía en Dios Y se apoya en Dios Ese es el indigente espiritual Que eso es lo que Jesús dijo Bienaventurados Los pobres en espíritu Decía la hermana Araceli Porque ellos verán a Dios Amén Pero aparte de eso Porque de ellos Es el reino de los cielos De ellos es el reino de los cielos Entonces Es como que Nosotros tenemos que Encontrar Dentro de toda esa riqueza Que tenemos A nivel social A nivel cultural Y en todos los niveles Que tenemos en En occidente Pero sobre todo Tenemos que Encontrar esa indigencia De que Teniendo muchas cosas Vivamos Como si no tuviéramos nada Pero al no tener nada Dependemos totalmente De Dios Y de su misericordia Amén Entonces es una persona espiritual Una persona espiritual Es primeramente La que tiene el espíritu Y en Por supuesto La que Usa Ese espíritu Y desarrolla Ese espíritu En su diario Vivir Y sabes que Lo que necesitan Las familias Son gente espiritual A veces la esposa Se queja De que el esposo No es romántico Yo me incluyo Entre ellos Y a veces El esposo Se queja De que la esposa Es muy quisquillosa O que es muy esto Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros Tratamos Oye Macho Eres más agarrado Que un chotis Regálale a tu mujer algo Acuérdate Apúntatelo En la agenda Apúntatelo En la mano Hazte una marca No sé dónde Que no se te olvide El aniversario De tu esposa Porque a las mujeres Les gusta Que los hombres Sean románticos Y a la esposa Chacha Trata bien a tu esposo Que cuando él venga Oye pues Si Tú no trabajas Y él sí Bueno pues Hazle algún detalle Que se yo No salgas con los rulos Puestos A recibirlo Quítate la bendita La batamanta Esa que llevas Todo el santo día Y arréglate un poco Para cuando venga Tu esposo Se alegre Y no piense Que está viendo A una octogenaria Y nosotros Nosotros Nos dedicamos A tratar Esos asuntos Pero sabes Sabes que es lo que he descubierto Que el hombre espiritual Es detallista Cuando un hombre Tiene el Espíritu Santo Y lo usa Ahí está su psicólogo Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Te recuerda El Espíritu Santo Te hace Te hace Te hace Caer en la cuenta Porque el hombre espiritual O la mujer espiritual No es la que está Abducida por el Espíritu Y no se entera de nada No se entera de la película Sino que el hombre espiritual Es el que tiene Su centro en Dios Pero Pero Su El resto De su vida La tiene Suplida Porque Dios Le da la capacidad La sabiduría El consejo La gracia El poder Para poder Suplir Las necesidades De las personas Que tienen a su alrededor Es una persona espiritual No es una persona Que está No, no Que yo soy espiritual Y no, no Mi vida es Dios Esa mujer Esa mujer Que se la pasan Orando todo el día Amén Gloria a Dios Pero Hace falta Bajar del monte Y Hacer las cosas cotidianas Y los hombres Igual Los hombres que están Todo el día por allá Por los cerros de Úbeda Necesitamos Atender Amar Necesitamos Comprender Necesitamos Ser gente Accesible Necesitamos ser Esposos Para nuestras esposas Padres Para nuestros hijos Necesitamos ser Personas Hombros Sobre los que Otras personas Tengan la posibilidad De llorar Necesitamos ser gente Accesible Natural Gente Naturalmente Sobrenatural Para poder Estar Estar Al loro Así que Yo llegué a la conclusión esta Fíjate que Que conclusión Es que Teniendo el Espíritu Santo Y usarlo Y usándolo El Espíritu Santo Me va a ayudar A satisfacer Las necesidades De mi entorno Si yo te pongo eso En un libro Tú vas a decir Ole macho La has bordado Eso suena muy bien Pero ahora dime detalles ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Venga dime ¿Sabes por qué? Porque Nosotros Para poder llegar A entender Que tenemos el Espíritu Y poder usar Ese Espíritu Se necesita Tiempo Se necesita Morir Se necesita A veces Escandalizar Esta de acá Para poder Abrir Este de aquí Necesitamos A veces Negar Muchas cosas Culturales Nuestras Orgullo Nuestro Muchas cosas Que hemos heredado Hemos adquirido Y no, no Yo soy así Yo lo hago así Porque así me enseñaron Y así me voy a morir Eso está muy bien Pero A Dios no le sirves De esa manera A Dios le sirves A Dios no le sirves Dúctil A Dios no le sirves Así como Como que Tú intentas Doblar Un hierro Y no puedes O si O si logras doblarlo Pa Parte Sino que Dios nos quiere Maleables Dios nos quiere Moldeables Que Él pueda Darnos la forma Que Él quiera En cualquier momento Y nosotros Tener la capacidad De De ser Como Como el Señor Nos Nos ponga Así nos Nos quedamos Apaguen el El aire Hermanos Por favor El aire El hermano Que tenga frío Le invito A que se ponga Una chaqueta Hermano Que se ponga Una chaqueta Una batamanta Es así Se compra una batamanta Estoy comunicando Hermanos Entonces Yo creo que Repito A mí me gustan Mucho los libros Yo llevo como tres Cuatro libros En danza Siempre Soy muy asiduo A la lectura Me gusta mucho Leer Pero Leo No tanto Para Aprender A A Hacer cosas Sino sobre todo Aprender a conocer Al Señor Y a veces Hermanos Hay libros Que son Verdaderamente Buenos Y recomendables Y recomendables Para Para Descubrir La persona Del Espíritu Santo Y cómo Ponerla en práctica En nuestro diario Vivir Decía un 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 Famoso Científico Que descubrió Un Hice un Gran descubrimiento Por lo cual La gente Le aplaudía Y le Alababa Y él decía Si he llegado Hasta aquí Es porque he venido Sobre hombros De gigantes Y a veces Y a veces Nos subimos Nosotros Sobre esos Hombros Y podemos Ver Y podemos Añadirlo A la revelación Que nosotros Tenemos Y a lo que Dios nos ha enseñado A nosotros Y es como que Nosotros En cierto sentido Estamos continuando Lo que otros Gigantes Han comenzado Nos subimos Sobre esos Hombros Y tenemos La capacidad De ver Más allá Entonces A veces Hay ciertos Ciertos Libros O ciertas Relaciones Sobre todo Que es como Si tú Te subieras Sobre sus hombros Y tú Pudieras ver Lo que esa persona Está viendo Y alcanzar Mucho más De lo que Puedes alcanzar Tú solo Sin ver nada Y Pero hermanos En el hogar Necesitamos Depender Totalmente Del Espíritu Santo No es que Yo soy así No es que Ya me lo decía A mí El médico Cuando era pequeño Que yo era Tendiente A la depresión O yo era Tendiente A la ira De repente Estoy bien Salto Y me exalto Mucho Es que hermano Se me duerme Estoy hablando Así con tanta Parsimonia Que veo Algunos Que ya están ahí El caloret Que hay aquí Madre mía Aquí se me duerme La gente Entonces hay Hay gente Que tiene Que son muy Muy Tendientes Que su lado Es que su lado Es enseguida Estallar En ira O su lado Es enseguida Comenzar a insultar A la otra persona O darle Porrazos A todo lo que pilla A su alrededor Pero todo eso Necesitamos Controlarlo Con la persona Del Espíritu Santo Entonces no No podemos decir Que yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Y debemos decir Yo soy así Pero Cristo en mí Puede ejecutar Ese cambio Para dejar de ser así Y ser como Cristo Quiere que yo sea Amén Entonces Date cuenta hermanos De algo Y es que Si yo quiero saber El principio de algo Tenemos que ir Al principio Es una regla De interpretación bíblica Que dice que Si tú quieres Si tú quieres saber El principio de algo Si tú quieres conocer El origen de algo Tienes que Investigar el origen Por ejemplo La 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 palabra Adoración El concepto de adoración ¿Tú sabes Cuál es la primera vez En la Biblia Donde se menciona La palabra adoración? ¿Alguien lo sabe? En Abraham En el pasaje Donde Donde Abraham Abraham Por obediencia a Dios Va A sacrificar a Isaac Y va con el muchacho Y llegan al monte de Dios Y le dice a los siervos Que iban con él Vosotros quedados aquí El muchacho y yo Subiremos Adoraremos Y bajaremos Abraham le metió fe al asunto ¿No? Porque dijo Yo voy a bajar con este muchacho Eso espero ¿No? Entonces La connotación de la palabra Adoración Adoración no es la palabra Que nosotros usamos Muchas veces para Para decir Que estamos adorando O para expresar adoración Sino que la primera vez Que se menciona La palabra adoración Es en el contexto De un sacrificio Entonces si nosotros queremos saber El significado real De la palabra adoración Tenemos que ir A O la ley de la primera mención También se Se llama Tenemos que ir al origen Y estudiar Qué es lo que Lo que Ese concepto Para qué se usó Ese concepto En un principio Entonces He entendido hermanos Que Que nuestra casa Y nuestra vida Principalmente Tiene que ser una vida Que camina en el reposo De Cristo En el reposo del Señor Para mí el reposo Es muy importante A la hora de De nosotros Entender la vida cristiana Afrontar la vida cristiana Y Y Y fíjate que La primera vez Que se menciona reposo Precisamente Es en el libro de Génesis Cuando El Señor Dice que en seis días Hizo los cielos Y la tierra Dice Pero en el séptimo día Dice Así fueron terminados Los cielos Y la tierra Y Y Y Y Y vio Dios Que era bueno Ta 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 Y entonces Dice Y Y el séptimo día Dice Dios Descansó De toda su obra Dios descansó De toda su obra Algo que me llama Mucho la atención Y es que Cuando Menciona Los seis primeros días De la creación Dice Y fue la mañana Perdón Y fue la tarde Y fue la mañana El primer día Entonces comienza Dios A funcionar en el segundo Y cuando termina de hacer Todas las cosas Que hizo en el segundo Dice Y fue la tarde Y la mañana El día segundo Y vio Dios Que era bueno Ta ta Y comienza el tercero Y comienza a obrar En ese tercer día Y cuando termina Ese tercer día Y fue la tarde Y fue la mañana Porque los días en Israel No se contabilizan De mañana a tarde Sino de tarde Y mañana Entonces fue la tarde Y la mañana Y así durante Los seis días Pero cuando llega Al séptimo día Al día de reposo No dice Y fue La mañana Y fue la tarde El séptimo día Sino que Es de alguna manera Dios abre El día de reposo Pero no lo cierra Porque a partir De ese momento A partir de ese momento Es como Como que Dios Establece No solamente Un día de reposo Sino Todo un periodo Que no iba a terminar De reposo Y era la forma En la que El hombre Se iba a relacionar Con Dios El día de reposo Hermanos Así como El matrimonio Es una Por así decirlo Son Dos de las Instituciones Que Dios Que Dios Establece En el principio Y que no pueden ser Movidas Estos dos principios Tanto el día de reposo Como el matrimonio Pertenecen al orden De la creación ¿Eso qué significa? Que no pueden ser Movidos No pueden ser Modificados O sustituidos Además No le afectan Las culturas No le afectan Las modas Y las costumbres De un pueblo O nación El reposo Es reposo Aquí Y en cualquier lugar El matrimonio Es matrimonio Aquí Y en cualquier lugar Tú puedes variar La forma De tu casarte Unos se casan Montados en un avión Y se tiran en paracaídas Y mientras se ponen Los anillos Se casan Otros se casan Debajo del agua Otros se casan Donde quieran Vestidos de Elvis Presley ¿No? Me da igual Cómo te casas Pero lo importante Es que cuando Tú terminas Esa ceremonia Estás casado Y esa institución Es ordenada Por Dios Y eso No puede ser cambiado No puede ser modificado No le afectan Los tiempos Las culturas No le afecta Nada de eso ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que quieren Trastocar Estos pilares Que son fundamentales Y si Y si Y si Son removidos Los fundamentos ¿Qué ha de hacer el justo? O sea Si los fundamentos Son Son quitados Son movidos Entonces Ahí es donde Ahí está el verdadero problema Entonces por eso Dios nos quiere Enseñar A que estos fundamentos Estén fuertes En nuestra vida Y uno de ellos Es el día de reposo El día de reposo Como día Es algo muy bonito Hermanos Porque El viernes en la tarde A la caída del sol Dios Estableció En la ley Y dijo Habla a los hijos de Israel Diciendo De cierto guardaréis Mis días de reposo Porque esto será una señal Entre yo y vosotros Por todas Vuestras generaciones A fin de que sepáis Que yo soy el Señor Que os santifico Por tanto Habéis de guardar El día de reposo Porque es santo Para vosotros Todo el que lo profane Morirá Irremisiblemente Porque cualquiera Que abra Que haga obra Alguna En él Esa persona Será cortada De entre su pueblo ¿Por qué Dios Interpone una amenaza Aquí? Porque el día de reposo No tiene que ser Por una Imposición Sino que el día de reposo Es una bendición Pero Dios Pone aquí Interpone Como que todo aquel Que viole el día de reposo Será quitado del pueblo Pero es para que el pueblo Tenga temor de no violarlo Porque el violar El reposo Es como violar Un principio Del reino de los cielos Y el único afectado Va a ser La misma persona O sea Si tú vienes al día de reposo A Dios le da igual Dios sigue siendo Dios Hagas tú lo que hagas Dios sigue siendo Dios Si tú decides no seguirle O si tú decides No cumplir sus mandamientos A él le da igual Pero él a veces Tiene que interponer Un juicio O una amenaza Para Concienciarnos De que a nosotros Nos conviene Guardar Cierto tipo de cosas Por ejemplo Nosotros le decimos A nuestros hijos O te comes O te comes la comida O traigo el embudo O te lo comes tú O te lo tragas Es que no quiero ir al colegio O va al colegio O te voy a dar Pampán ¿Qué es el pampán? ¿O qué es el embudo? ¿O qué es Lo que nosotros Interponemos Entre algo Que tienen que hacer Nuestros hijos Y ellos mismos Lo que ponemos Eso Es para Para que Porque sabemos Que el comer Les va a beneficiar Sabemos que el ir al colegio Les va a beneficiar Entonces Para Como ellos no entienden El beneficio que tiene A veces La vida Y las cosas Entonces nosotros Tenemos que interponer Una amenaza Para que ellos A través de la amenaza Puedan hacerlo ¿Entienden hermanos? ¿Te das cuenta? Entonces ¿Por qué? Porque nosotros sabemos Que aunque sea Por una amenaza Ellos lo van a hacer Y más tarde Más adelante Ellos se van a dar cuenta Que cuando nosotros Le obligamos a hacer Ciertas cosas A nuestros hijos Era por su bien Generalmente Los hijos se dan cuenta Pues Algunos de ellos Se han dado Un montón de tortazos En la vida Y luego Van Y En la cárcel Y se pone aquí Un tatuaje Que pone Mother's love Amor de madre Pero han pasado De su madre Totalmente Y de su padre Totalmente Entonces Es así mismo Dios tiene que decir Yo interpongo Un Un castigo A todo aquel Que viole el sabat Porque No es porque yo Sea un Dios malo O O Esto Vaya a tener Algún beneficio Para mí Sino que yo interpongo Esta Este juicio Por beneficio Vuestro Porque El sabat Era algo Tan bueno Tan bueno Que no se podían Perder Esa bendición Los hijos de Israel Así que fíjate Dios le amenaza Que será cortada La persona Del pueblo Durante seis días Se trabajará Pero el séptimo día Será día De completo Reposo Santo Al Señor Y esto es un principio Bueno Porque Hoy en día Muchas personas Piensan que por más Trabajar Van a ganar más Pero eso es un error Una mano llena De Dice Dice Salomón Mejor es tener Un puño Lleno de trabajo Y otro De descanso Que dos puños Llenos de trabajo O sea No se gana más Trabajando con las dos manos Se gana más Trabajando con una Y descansando con la otra Porque el descanso Es parte del trabajo Ya conmigo El descanso Es parte del trabajo Por eso Dios En su sabiduría Establece un día Donde el pueblo No iba a hacer nada Porque Dios Entiende Que el descanso Es parte del trabajo Entonces Dice Dice Es una señal Entre yo Y los hijos de Israel Para siempre Pues en seis días El Señor Hizo los cielos Y la tierra Y en el séptimo día Cesó de trabajar Y reposó Entonces Dios establece El Shabbat ¿Qué hacían en el Shabbat? Algo muy bonito Y era El sábado En la tarde Cuando caía el sol Se juntaba toda la familia En la casa Encendía la menorá El candelero De siete brazos Lo encendía El padre Representando Que la luz Igual que La luz Del candelabro Iluminaba El lugar santo De esa misma manera La luz de la Torah Iba a alumbrar El corazón De cada miembro De la familia Entonces Hacían una cena Una cena El viernes en la noche Toda la familia Cenaban juntos Y luego el padre Bendecía A la esposa Y bendecía a los hijos Uno a uno Se iban a dormir Y al día siguiente Toda la familia Durante todo el día Ellos estaban estudiando Torah No iban a hacer otra cosa No podían hacer otra cosa No podían salir a un lugar No podían salir a otro Incluso Si tú andabas Ciertos pasos Profanabas el día de reposo Creo que eran mil pasos O sea que no podías dar Más de mil pasos En el día de reposo Porque aunque estuvieras Dentro de tu casa Si tú estabas andando Dentro de tu casa Y dan más de mil pasos Profana el día de reposo Parece una tontería Pero Pero En La raíz De todas esas cosas Que aparentemente Son tonterías Hay mucha sabiduría De Dios Mucha sabiduría De Dios Entonces yo he aprendido A no tomar Como tontería Cualquier cosa Que Dios dice Porque aunque yo No lo entienda Hay sabiduría De Dios Hay sabiduría De Dios Entonces cuando Dios Establece El sábado Dios tiene mucha sabiduría En eso Y va a ser un beneficio Tremendo para el pueblo Entonces todo el sábado Hasta que se pone el sol La familia está estudiando La palabra La palabra de Dios Está orando Están acercando su corazón Al Señor Están descansando No solamente físicamente Con sus cuerpos Sino que también están Dedicándole al Señor Un tiempo en la semana Aunque toda la semana Por supuesto Tenemos que honrar a Dios Y amar a Dios Pero en el Shabbat Ellos Ellos estaban Solamente Pendientes del Señor Todo el día Y eso hermanos Cuando nosotros Le damos a Dios El lugar En nuestra casa Dios Viene Y establece Algo precioso En nuestra casa Si nosotros Abrimos nuestra casa Para las telenovelas Y para las tonterías Y para los Programas basura Y para Cierto tipo de cosas Pues ya sabes Lo que vas a tener En tu casa Ya sabes Lo que vas a tener Vas a tener hijos Que van a aprender Pues de la Campanario Y de Y de La otra Que se ha puesto Morros ahora Y de la otra Que está Ahí insultando A todo el mundo En la tele Y programas De cotilleo Programas Y están ahí Nuestros hijos Tragándose Todas esas cosas Y luego nos sorprende Ciertas Actitudes Que tienen nuestros hijos Pero no tienen que sorprender Porque en nuestra casa Nosotros Le hemos abierto La puerta A una contaminación Espiritual Y eso nos va a afectar Y les va a afectar A ellos tarde o temprano Entonces nosotros Decimos Le decimos Hijo no fumes Y nosotros No fumes Hijo no diga esas palabras Mamá Lo están diciendo en la tele Y tú están consintiendo Que veamos Toda esa porquería De programas El gran hermano Eso hermano Que es una maldición Abrirle la puerta Al gran hermano Es el gran diablo Apartemos a nuestros hijos De todas esas cosas Y de todas esas conversaciones Y de toda esa gente Que se pone ahí A chismear el uno del otro Y a buscar A sacar basura De la vida de los demás Hermanos Más bien Nosotros Establezcamos tiempos Donde Donde la palabra de Dios Fluye en nuestro hogar Donde la presencia de Dios Fluye en nuestro hogar Donde haya adoración En nuestra casa Entonces Eso Es lo que nosotros Vamos a generar De la misma manera Que el candelero Alumbraba El lugar santo Ahora La palabra de Dios La presencia del Espíritu Santo Va a alumbrar nuestra casa ¿Sí? Y va a haber Fortaleza espiritual Va a haber consejo espiritual Va a haber Va a haber Recursos espirituales Pastor Venga y unja mi casa Con aceite No Vive una vida espiritual Hermano Déjate Fíjate lo que El texto que he leído Para el que quiera anotar Está en Éxodo 31 12 al 17 Hay muchos textos En el Antiguo Testamento Hablando de esto Porque Dios es Es prolijo ¿No? En hablar acerca de este tema Pero Otro texto Que te doy importante Isaías 58 13 y 14 Fíjate lo que dice Guarden como santo El día de descanso En ese día No se ocupen De sus propios intereses Esto entiendo que es La nueva traducción viviente Que dice Que dice esta Esta versión Si no disfruten Del día de descanso Y hablen Del día Con delicia Por ser el día Santo del Señor Honren El día de descanso En todo lo que hagan Ese día Y no sigan Sus propios deseos Ni hablen Palabras inútiles Entonces El Señor Será su delicia Yo les daré Gran honor Y los saciaré Con la herencia Que prometí A su antepasado Jacob Yo El Señor He hablado Fíjate que tremendo En síntesis Que es lo que está diciendo El Señor Del día de reposo Guardar Guardarlo Como santo No ocuparse De sus propios intereses Disfrutar Del día Honrar a Dios En todo lo que hagamos En ese día No seguir Nuestros propios deseos No hablar Palabras inútiles Etcétera Etcétera Ahora Si nosotros Entendemos Hay personas Que se han quedado En el Shabbat Y siguen Interponiendo Una maldición Para todos aquellos Que no celebran El Shabbat Si alguien quiere celebrar El Shabbat Que lo celebre Pero que no me maldiga Si no lo celebro Que no me juzgue Si no lo celebro Porque unos consideran Que hay que guardar Un día Y otros consideran Que no hay que guardar Pero tanto el que lo guarda Como el que no Lo haga para el Señor Pero lo que si Hermanos El mensaje Del Shabbat No es un mensaje Que se queda En el Antiguo Testamento Para guardar un día Sino que El mensaje del Shabbat Se Se Tabernaculiza En Jesús En Jesús El Mesías de Israel Vino Para establecer Reposo A los corazones Porque dijo Venid a mí Todos Los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Os haré que Descansar Y ahí esa palabra Significa Todo lo que estáis Afligidos Profundamente Afligidos Todos los que estoy Desesperados Y da la figura De un burro De carga De un burro Que tiene un montón De alforjas Con un montón De carga Y el burrito Va que no puede No puede No puede andar O también Da la figura De una locomotora Que va arrastrando Muchos vagones Y apenas El motor De la locomotora No le da La fuerza Para poder mover Todos esos vagones Entonces Jesús Está diciendo Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Os haré descansar Y cuál es la forma En la cual yo Voy a hacer descansar Pues Os voy a poner Conmigo En el yugo Entonces Jesús Es el buey Experimentado Y fuerte Que se pone En el yugo Conmigo Para poder Arar La tierra Que el Señor Ha determinado Que yo are Diferente quizá A la tuya Quizá mi tierra Tiene más Más terreno Más largo O mi tierra Es más dura La tuya Más blandita Y menos Y menos terreno Que arar Pero Tanto para ti Como para mí El Señor Es el mismo buey Que se pone a mi lado Para llevarme Desde el punto A Hasta el punto B Sin dejar de mirar El objetivo Sin dejar de mirar La visión Él se pone a mi lado Y él me dice Ala vamos Y entonces Él Comienza a arar Y yo le sigo De tal manera Que yo Cuando quiero ir Más rápido que él Él con su fuerza Y con su destreza Me sujeta Y entonces Me trae Otra vez Y cuando yo quiero ir Más despacio que él Él también Con su fuerza Y su destreza Me empuja Y entonces Los dos Aramos En la misma En la misma En la misma línea Y podemos hacer Aquello Que nos ha mandado El agricultor Que hagamos En este caso El agricultor Es el padre Que nos ha mandado Que sembremos Y que nos ha mandado Que demos fruto Entonces Cristo Me ayuda Él es mi Shabbat Él es mi descanso Amén Él es mi descanso Y no solamente un día Repito El que quiera guardar el día Bienaventurado es Si tú puedes dedicarle El sábado al Señor Dedícaselo Mi hermano Ahora No te pongas con los pasos Uy Que es el paso Voy a quebrantar El día de reposo Y todas Esas tonterías Sino que disfrútalo Realmente disfrútalo Si puedes estudiar La Biblia Todo el sábado Hermano Bienaventurado Serás Si puedes cenar El viernes Con tu familia Y puedes bendecir A tus hijos Bendecido Pero Hay algo más Hay otro nivel Que es el Shabbat espiritual Cristo es nuestro Shabbat Cristo es nuestro reposo Él nos da descanso De todas nuestras obras Como Él Descansó De su obra En el séptimo día Así también Cuando Él viene a nuestra vida Establece descanso En nuestra vida ¿Tú sabes cuál es El problema De muchos hogares? Que los integrantes De su hogar No tienen descanso No tienen reposo Tú puedes estar tirado En el sofá Todo el día O están en el paro Y no tener reposo El trabajo El trabajo Que tiene el hombre Hoy en día O el cansancio Que tiene el hombre Hoy en día No es producido Por el trabajo físico Es producido Por el trabajo El trabajo mental Emocional Y espiritual Es el mayor problema Que tiene el hombre Hoy en día Tiene un montón De conflictos En todos los niveles En todos los sentidos Conflictos emocionales Conflictos Personales Conflictos familiares Conflictos laborales Conflictos mentales De todo tipo De conflictos Entonces Cuando tú eres Una persona Que tiene todos Esos conflictos Dentro de ti Donde quiera que vas Vas a generar conflictos Y donde quiera Que tú Te encuentras Con otra persona Con conflictos Va a haber Un conflicto mayor Y no va a haber Descanso No va a haber Reposo Y la consecuencia De eso Va a ser División Van a ser Choques Van a ser Heridas Van a ser Palabras Que no Que uno Uno quizá No es que yo no quería decir eso Si pero lo has dicho Lo has dicho Lo has dicho ¿Por qué? Porque estás lleno De conflictos Estás lleno De situaciones Estás lleno De malos rollos En tu mente Entonces lo que quiere Hacer Cristo En nosotros No solamente Es darnos consejos Puntuales De cómo Aguantar la ira Tú respirar Respira y cuenta Hasta diez Y luego ya Te calmas O no haga eso Hombre No te enfades Por esas cosas Mira a los negritos Del África Que están Que no tienen alimento Y tú tienes Ah pues verdad Pero se llega un momento Donde ya no resulta Yo digo a mi hija Hija cómetelo todo Que mira a los negritos Del África Papá por favor Ya no resulta Ya uno necesita Para problemas profundos Uno necesita respuestas Y medicina profunda Y la medicina Que el hombre necesita No se la da la psicología Solamente Dios Tiene la llave Para abrir el corazón Y la mente del hombre Para alumbrar Con su bendita Y santa palabra Lo más profundo Del hombre Y sacarlo Sacarlo afuera Sacarlo afuera Darle descanso Al hombre Y ahí el hombre Verdaderamente Va a ser libre De los conflictos Y donde quiera que vaya No va A generar conflictos Sino que va a generar Paz Y va a generar reposo ¿Te das cuenta Lo importante Que es el principio Del Shabbat Del reposo Espiritual Esto es lo que Los hogares Necesitan Esto es lo que Los hogares Necesitamos Necesitamos El reposo De Cristo En nosotros Me da igual Lo que sea Mi esposa Me da igual Lo que sea Mi esposo Me da igual Si 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 mi esposo Es Ninrod O si Mi esposa Es descendiente De Jezabel Yo voy a establecer Reposo En mi vida Y voy a andar Y voy a caminar Y voy a confiar En el poder De Dios Y voy a confiar En la palabra De Dios Y me voy a llenar De los siete espíritus Del Mesías Y esa va a ser Mi 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 Fuerza Y va a ser Mi recurso Entonces la casa Hermanos Tiene que ser Un ambiente Donde Dios Se pasea Yo sé que en cierto sentido Esto es un ideal Y no quiero Espiritualizar Lo que Lo que no es Y yo sé que todos Tenemos un proceso En nuestras casas Y que no Quiero decirte que mi casa Hermanos Es un Edén Porque te mentiría Pero Nosotros Tenemos claro Donde queremos ir Y que Tenemos claro Lo que queremos establecer Y eso Si ya Si ya tú Lo 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 tienes claro Y tienes la disposición De ir Hacia ahí Va a ser algo Va a ser algo Muy positivo Para Para nosotros Así que la casa Tiene que ser un ambiente Donde Dios se pasea La casa Tiene que ser un lugar Donde Dios capacita A nuestros hijos Donde Hay momentos de llenura Donde hay momentos de 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 poder Realmente Tener al Señor Nuestra casa Es un lugar Donde hay orden Y limpieza Donde tiene que haber Orden y limpieza Si Amén Un montón de cosas Hermanos Pero vamos a ir compartiendo Que bonito Que tiempo más bonito Hemos pasado Si o no La verdad que yo Lo he disfrutado Un montón Y mira la hora De repente La once menos cuarto Y digo Madre mía Ya no van a venir más Los miércoles Y se termina muy tarde Pero merece la pena Hermanos Estos momentos son Se abren los cielos Aquí hay eternidad Hay eternidad Y podemos aprender Amén Inclina tu rostro Señor Tantas gracias Tenemos que darte Señor Porque Aunque no son cosas Tan impresionantes Y Y que despliegan Tanta Tanto carisma Sin embargo Señor Son principios eternos Que tú Nos has enseñado Y nos enseñaste En el Edén Ya en el principio Estableciste Señor El hogar El matrimonio Y el día de reposo Dos instituciones Que Que hasta hoy Señor El hombre lucha Por Por mantener Que difícil es Mantener un hogar Hoy en día Cuanta dificultad Encontramos A la hora De mantener Nuestra casa En paz Y vamos A terapias Y consumimos Estupefacientes Y Y Y Y vamos A A un montón De situaciones Donde De alguna manera Nos ayuden A suavizar El entorno Donde estamos Pero lo que no ha entendido El hombre Es que El hombre Ha decidido Mirar para adelante Pero no ha mirado No ha mirado De donde venimos Y nosotros Venimos De Dios Y Dios En su sabiduría Estableció Principios Para que Si el hombre Camina en ellos Le va a ir bien Y el Espíritu Santo Nos da a nosotros La sabiduría Necesaria Para poder Con un ojo Mirar De donde venimos Y con el otro Mirar hacia donde vamos Y ahí hay sabiduría Ayúdanos Señor A A cumplir El propósito Que tienes con nosotros A cumplir Esos dos objetivos En nuestra vida Ser todo aquello Que quieres que seamos Y hacer todo lo que quieres Que nosotros hagamos Carácter y obra Y que el Espíritu Santo Señor No sea ese gran olvidado Silencioso En un rincón De nuestra casa Sino que el esté activo Esté en el centro Lleve el control Lleve los mandos El timón De todas nuestras decisiones De toda nuestra vida Y Señor Cuanta gratitud Dios mío Tenemos para darte En esta noche Momentos como este Donde tú nos Nos alumbras Con tu candelero Señor En este lugar Esta iglesia Es un candelero Y donde Jesús Se pasea En actitud De vigilancia Sobre ese candelero Y vela Y vigila Que todo Este hecho de acuerdo Al diseño Suyo Ayúdanos Señor Perdona nuestros Errores Nuestra Profunda Ignorancia Señor Perdona Señor Nuestro Nuestro orgullo Nuestra arrogancia El pretender Saber Donde vamos O querer nosotros Darle dirección A nuestro destino Perdónanos Señor Y danos tú La dirección Correcta Lámpares a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino Enséñanos Danos a entender El camino Que tenemos por delante Pon tus ojos Sobre nosotros Señor Y guíanos por el camino Recto En el nombre de Jesús Amén Aleluya Dale un aplauso al Señor A los pies del Dios de amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!